¡Llevao! La última ubicación, Dama de Rillá entrando a tierra derecha. Puerta de Londres en el primer lugar, cuerpo y medio. Segundo, Ley del Donza. Tercero, por fuera, Cusco. Cuarto, Invol. Quinto, Príncipe Don Güell. Sexto, Electric Vine. La séptima ubicación, Amor Soñado, de los 400. Puerta de Londres mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, Ley del Donza. Tercero, Electric Vine. Cuarto, Invol. Quinto, Príncipe Don Güell. Sexto, Black River. Séptimo, Amor Soñado. Octavo, El Cherry. Noveno, Don Chatito. Décimo, por fuera, Cusco. 200 metros finales. Londres sigue en la delantera. Electric Vine a corta distancia, conjuntamente con Ley del Andorza. Por el lado interior, Black River. Electric Vine pasa al primer lugar. Segundo, se va a ubicar Black River por el lado interior. Mantiene Electric Vine la delantera y gana Electric Vine. A Black River, tercero, Puerta de Londres. Cuarto, Don Chatito. En el quinto queda El Cherry. Después viene Amor Soñado. En las últimas ubicaciones quedan Chetano. Amor Soñado, de los 400. Puerta de Londres mantiene el primer lugar con tres cuerpos. Segundo, Ley del Donza. Tercero, Electric Vine. Cuarto, Invol. Quinto, Prince of the World. Sexto, Black River. Séptimo, Amor Soñado. Octavo, El Cherry. Noveno, Don Chatito. Décimo, por fuera, Cusco. 200 metros finales. Puerta de Londres sigue en la delantera. Electric Vine a corta distancia, conjuntamente con Ley del Andorza. Por el lado interior, Black River. Electric Vine pasa al primer lugar. Segundo, se va a ubicar Black River por el lado interior. Mantiene Electric Vine la delantera y gana Electric Vine. A Black River, tercero, Puerta de Londres. Cuarto, Don Chatito. En el quinto queda El Cherry. Después viene Amor Soñado. En las últimas ubicaciones... ... ...